¿Por qué de tal manera amó al mundo que él murió? Con sacrificio en la cruz me liberó No hay nada de por qué avergonzarme Él es el rey que llegó a enamorarme Él es el camino, la verdad, él es real No hay nada que, no hay nada que no puedas hacer Él es el camino, la verdad, él es real No hay nada que, no hay nada que no puedas hacer No puedas hacer De por qué no hay salida cada día La misma pregunta con la duda nos aparta de la verdad Cuando quejamos, confundido por tal hombre de la cruz Que nos retumba el corazón cada vez al escucharlo y lo negamos A pesar de toda falla, todavía él nos ama Aunque el reflejo de Jesús en los hombres mucho falta Sin duda alguna él te ama, circunstancias más problemas, resultados sin salida Cuando todo esté perdido, recuerda aquel hombre Para muchos cuento de hadas, para muchos religión no solo payasadas Para mí el buen samaritano, el que conoce todo lo que ocultamos Yo no dudo que no pueda ser merguloso Para enfrentarle a Jesucristo por quien fuimos rescatados El hombre de la cruz, quien pagó cada pecado Sacrificio, sangre a la redención Él es el santo, el que da perdón sin una piedra Cuando clamamos, somos niños a sus ojos Muchas veces no entendemos Pensamientos de ser humano nos aleja de su gracia Pensamientos mal guiados nos aleja de su creencia El hombre con sus dudas solo heredan que se pierda Él es el camino, la verdad, él es real No hay nada que, no hay nada que, no pueda hacer Él es el camino, la verdad, él es real No hay nada que, no pueda hacer Mil y una noches, no hay nada que no comprenda Que no perdone, que no lo vea real A él se lo mira con el corazón Desafío al corazón, a todo el mundo Pariseos, saduceos, los que britan la confusión A los ateos, a Dios no se deduce con la comprobación A Dios se le conoce con el corazón Real, no hay ciencia que descubra su presencia Solo un perdón que nos una a su esencia Dios está en todo, su espíritu Sobre la faz de la tierra está contigo Cierra los ojos y lo verás, está contigo Abre la boca, escucharás, él está contigo Camina a la luz y te sientes confundido Destrozado, atrapado como yo Hace años, cuando los días se hacen oscuro Cuando los tuyos te dan la espalda Cuando más lo necesitamos Solo hay un Dios que siempre estará a tu lado Y tú determiné el amor al mundo que, él murió Con sacrificio en la cruz Me liberó No hay nada de por qué avergonzarme Él es el rey que llegó a enamorarme Él es el camino, la verdad, él es más Ecuador y Puerto Rico No hay nada que, no hay nada que No puedo hacer No puedo hacer Él es el camino, la verdad, él es más No hay nada que, no hay nada que No puedo hacer No puedo hacer No hay nada que, no hay nada que 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 No hay nada que, no hay nada que